Música Buen día, un gusto estar en la radio con ustedes acá participando de esta tertulia matinal divirtiéndonos un poco y también transmitiendo a la ciudadanía conocimientos y situaciones de gestión que es bueno a veces mantener informada a la población y bueno discrepar sobre cosas que de repente algún dirigente político de la oposición manifiesta erróneamente faltando la verdad y diciéndole la verdad a la gente como son las cosas y también por supuesto abierto quedan las puertas para quien crea que sea diferente plantearlo en el ámbito correspondiente ya sea el de la junta departamental o el del parlamento o el de la justicia pero no es bueno andar diciendo cosas que no son verdad han parado en fueros parlamentarios recorriendo medios y medios repito faltando a la verdad ¿Usted se refiere a lo que ha dicho en sus últimas horas en los medios de comunicación Aníbal Pereira? Sí el senador Aníbal Pereira tiene una característica le gusta andar recorriendo los medios ampararse en sus fueros parlamentarios decir cosas que no son verdad o son verdades a media tratando de enchastrar gestiones que uno trata de entender y tiene con claridad que se hace muy transparentemente quizás no se hicieron también en su momento por parte de él cuando tuvo la responsabilidad de gobernar el departamento pero en el caso en el caso nuestro no es así y en un medio de prensa ayer concretamente en un programa de radio cercano a esta radio manifestó algunas cosas sobre la licitación de las plazas que no son verdad primero que nada las licitaciones públicas son nacionales se publican en una página que se llama páginas estatales y allí tiene desde el primero hasta el último de los uruguayos derecho a presentarse ya sea por vía empresa o como esté formalmente establecido frente al Estado y cuando las plazas públicas se licitaron se hizo una licitación que perfectamente el senador puede tener acceso a ella y si no con gusto se la alcanzamos y no fue entre amigos y si él tiene documentación de que esto fue contra amigos que lo denuncie en la justicia pero que no ande predicando amparándose en los fueros parlamentarios diciendo cosas que no son verdad capaz que él obra de esa manera pero en el caso nuestro no es así segundo dijo que era una empresa de Maldonado una empresa de Maldonado porque casualmente es de Maldonado no porque a él se le antoje y segundo que no tenemos ningún vínculo de amistad pero además el propietario es rochense cosa que el senador desconoce Oscar Enrique propietario de Urban Clean es rochense nacido en Rocha y se fue adolescente acá en el departamento como se fueron muchísimos rochenses a buscar mejores oportunidades no solo en el departamento de Maldonado sino también a veces muchos rochenses andan por distintos departamentos y también por distintos lugares en el mundo buscando tener un mejor vivir y un mejor desarrollo de lo que es su vida personal y familiar en tercer término todos los funcionarios todos los funcionarios que trabajan en la empresa Urban Clean son rochenses desconocimiento absoluto del señor senador Aníbal Pereira cosa que le gusta decir cosas que no son verdad en aras de arrimar agua viento para su molino a los efectos de sacar ventajas y réditos políticos lo otro que también es cierto y que él faltó la verdad es que en su momento cuando la licitación y se le terminaban los contratos a las cooperativas cooperativas si esas armadas en los comités políticos del Frente Amplio no eso no un momentito primero estoy haciendo uso de la palabra estoy invitado bueno no hubo licitación ninguna no hubo licitación ninguna y se invitaron se invitaron a las mismas cuando se le terminó el contrato que participaran de la licitación cosa que no que no quisieron fueron invitadas a participar de la licitación entonces una de las cosas es decir no se puede andar recorriendo el departamento diciendo cosas que no son que no son verdad bueno pero tú acabas de decir que Aníbal le está diciendo cosas que no son verdad y también afirmaste algo que no es verdad y sería muy grave decir que fueron armadas en comité político no fueron armadas en comité político lo dijo el intendente también yo fui director del MIES en su momento y las cooperativas se armaban en el MIES funcionaban en el ámbito no conozco ninguna licitación porque no son cooperativas sociales no precisa licitación si solamente claro si con Aníbal yo no tengo fueros parlamentarios él si los tiene no está bien no tengo fueros parlamentarios pero si si le está diciendo que Aníbal miente que puede ser no sé no tengo ni idea acerca de la licitación y esto y lo más allá ni la empresa esta que me estoy enterando ahora por ti que existe pero tampoco que además brinda entonces tampoco caigas en lo mismo que criticas que además además esta empresa particularmente desarrolla otro tipo de servicios y actividades en el departamento porque se presenta todo lo que son licitaciones de carácter como necesidades para pintar servicios de limpieza no solamente a nivel de empresas privadas sino también de empresas estatales o sea que le gusta le gusta al senador Aníbal Pereira obviamente no tiene la suerte es tener los fueros parlamentarios en base a que el senador Mujica y la senadora Topolansky se fueron un poco a sus casas obviamente que no gratis porque Mujica fue presidente de la república y cobra su sueldo de retirado y Lucía Topolansky también fue vicepresidenta presidenta de la cámara de senadores y obviamente que no está gratis en su casa sino que está cobrando como corresponde y ocupó ese lugar una de las bancas si no sería un desocupado Aníbal Pereira ocupó una de las bancas como senador de la república continuamos pregunte lo que quiera cuando esta administración comenzó nosotros mantuvimos reunión cercana a la primera temporada a los efectos de tratar de mitigar los olores existentes en la intersección donde desarrolla la actividad de abono de mar en lo existente en la intersección de las rutas 10 y 15 donde se encuentra el actual vertedero que mucha gente entiende que los olores de ese lugar emanan de lo que son los residuos allí no se reciben residuos orgánicos los únicos que se reciben son desechos de pescado que son de alguna manera procesados por la empresa abono de mar nosotros hicimos un trabajo en forma conjunta con esta empresa tratando de que se mitigaran los olores en el entendido de que la empresa ya llevaba un tiempo y los procesos digamos de formación o de transformación de desechos de pescado en abono de mar llevan su tiempo trabajamos muy bien durante dos temporadas hicimos asistencia con viajes de camión de transferencia nuestro asistiendolo con acerrín asistiendolo con cáscara de arroz se controlaban las fumigaciones que de alguna manera minimizaban los olores se contrataban en mucha oportunidad colaboramos con la contratación de la barométrica la barométrica privada los efectos de estar vaciando el tanque del ixiviado allí existente pero sabido desde el primer momento de que la empresa tenía que ser reubicada en otro lugar durante un tiempo estuvimos nosotros buscando un área donde pudiéramos concentrar no solamente la posibilidad del abono de mar sino también concentrar el obrador de la paloma y tener un área donde se pudieran volcar los voluminosos de la paloma y que esa zona que me parece que tiene un futuro enorme no fuera de alguna manera como un paralizador del desarrollo de la zona buscando otro horizonte porque entendemos que allí se pueden albergar muchas cosas desde un parque infantil hasta una estación de servicio hasta un área comercial de estas como puede ser una cadena de supermercados de las existentes en el departamento o de las no existentes albergando allí otro tipo de digamos de encare no solamente empresarial sino también del punto de vista turístico que beneficiara a la zona llegado es que transcurrieron dos temporadas y bueno se tomó la decisión por parte del ejecutivo departamental de ponerle fecha de finalización de la actividad que es el 30 de agosto del año 2023 y se le comunicó a la empresa la necesidad de su reubicación paralelamente en el mismo tiempo se le ofreció un predio de una hectárea en lo que significa el área de reciclaje acá en el departamento en la ciudad de Rocha donde se reciben los residuos de todo el departamento a la fecha de hoy digo que también hay otra empresa que se llama jardín primitivo que procesa también desechos de pescado en la zona de Punta del Diablo también se le ofreció acá en Rocha porque quería ampliar su horizonte comercial y empresarial se le ofreció una misma área paralela a los efectos de poder estar procesando acá a la fecha de hoy solamente ha avanzado en ese sentido jardín primitivo y abono de mar al momento y al parecer y al día de hoy posiblemente esté no utilizando esa área y dejando de lado todo lo que es la actividad de procesamiento de desechos de pescado nosotros vamos a adquirir un camión que va a tener un furgón especial que va a tener una cámara de frío apropiada como para hacer los traslados desde la zona donde trabajan y procesan el pescado los percadores artesanales o sea de la zona de la paloma hasta Rocha los efectos de poder desarrollar en la planta de reciclaje en un área de compostaje poder procesar todos los desechos de pescado pero en definitiva hasta el 30 de agosto la empresa abono de mar tiene el permiso para así procesar y elaborar los desechos de pescado yo tengo una consulta que es que nos puedas ahondar en el convenio que se firmó recientemente creo que fue en marzo con el ministerio de ambientes que estuvo el ministro el ministro de ambientes por acá hay un convenio que creo que es para terminar de erradicar definitivamente los barteros a cielo abierto puede ser así nosotros lo que se firmó un convenio hace muy pocas semanas es para lo que es la construcción de la planta de transferencia de Chuy y la planta de transferencia de Lascano los planos y la licitación de la planta de transferencia de Chuy ya están publicados y la licitación está publicada la licitación los planos ya están hechos y se está trabajando ahora en el proceso de desarrollo de lo que es la planta de transferencia de Lascano bien pero por lo que sea la noticia que había leído hace tiempo era un convenio de repente están las plantas estas porque es un monto importante 650 mil dólares para la planta para la planta de transferencia de Chuy y 250 mil dólares para la planta de transferencia de Lascano bien 350 mil dólares ese es el convenio con el Ministerio de la licitación y el plazo de ejecución y demás como bueno más o menos digo el que está más avanzado es el de Chuy que ya está hecho y está publicado y pensamos que quizás en 90 120 días estén comenzando las obras de esta planta de transferencia posteriormente va a venir la de Lascano que posiblemente esté el proyecto concretamente además la planta de transferencia implica también compra por ejemplo de vehículos o algo por el estilo o es solamente la planta de transferencia la obra de la planta de transferencia paralelamente y digo y por parte de la intendencia se está haciendo la licitación en estos momentos está publicada el cierre del vertedero de Chuy del área de transferencia y la planta acá la que está fuera de Arrocha la que se ha inaugurado en su momento que tuvo alguna dificultad también para funcionar ¿cómo viene siendo el funcionamiento? ha tenido problemas desde que asumió la administración primero tuvimos problemas que generaba el propio movimiento de la planta en varias oportunidades estuvo rota tuvo origen de carácter mecánico roturas de carácter hidráulico roturas de carácter electrónico es una máquina compuesta y compleja donde tiene muchos caracteres que algunos son de origen finlandés otros son de carácter argentino y otros son americanos toda la parte de prensa la parte hidráulica la parte final de la planta corresponde a la empresa Harry una empresa americana después todo el cerebro de la máquina corresponde a una industria finlandesa y toda la parte digamos de bandas tolva separación cinta todo eso corresponde a la empresa Deiser de Argentina bien y actualmente como viene haciendo funciona bien ahora estamos por hacer un service digo que estamos coordinándolo tenemos una falla hidráulica importante donde tenemos una fuga de fluido que se completa en forma en forma diaria hay que realizar un desarme importante posiblemente esté cercano a 3-4 días si el desarme es correcto esté parada pero cada vez que tenemos estos pares por roturas tenemos planes de contingencia que estaban previstos en la celda en la celda donde se depositan la figura la basura compactada se dejan áreas subcelda que son para depositar allí la basura a cielo abierto ¿qué pasó con la privatización de residuos? la privatización por par la tercerización de la recolección de residuos para arroche la zona maniaria de la paloma está en un proceso final ya fue adjudicado se hizo llamado fue adjudicado lo ganó la empresa Teima ya están afincados acá en el departamento están sobre ruta 9 tienen todos los contenedores de arroche de la paloma armados están en el proceso de digamos de armado de los contenedores correspondientes a la recolección domiciliaria en origen que son los contenedores de 1100 que van en la zona de los complejos habitacionales ya tienen en montedío pronto los camiones de recolección de voluminosos están recibiendo en estos momentos los chasis correspondientes que son camiones marca Volvo que vinieron con el chasis 30 centímetros más corto y cuando se fueran a ensamblar con el equipo no se pudieron ensamblar y se está ahora esperando la llegada de las nuevas unidades para que sean ensambladas y habilitadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas vienen en tiempo y plazo de acuerdo a lo que fue el llamado ellos después que fue adjudicado tenían 180 días de plazo está dentro del tiempo correspondiente y nosotros estimamos que a mediados de mayo van a comenzar entre el 15 el 20 de mayo posiblemente estén arrancando con el servicio en la ciudad de Rocha para posteriormente llevarlo a la zona balnearia o sea cubre todo lo que es la planta urbana de Rocha todo lo que es la planta urbana de Rocha más las localidades satélites que Rocha se hacía cargo que son la Riviera el Puerto Los Botes 19 de Abril Velázquez y la zona oeste del departamento comprendida entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha ahí va bien y después en una segunda etapa iniciaría también inmediatamente después se arranca la Paloma que ya se hicieron la Paloma la Pedrera o todo el municipio desde Oceanía hasta la Laguna de Rocha todo el municipio de la Paloma todo el municipio de la Paloma y un poco más porque Oceanía y después hay intenciones de expandirlo si funciona este servicio ganado por la empresa Taima ya está la finalización de esta administración después que esta administración finalice se verá quién es el nuevo gobierno departamental y bueno y el nuevo gobierno departamental determinará y evaluará cuál fue la gestión de Taima y si hará un nuevo llamado o volverá a la municipalización lo que sí es bueno decir es que nosotros esto no es un antojo del intendente de un pierre sino que se hizo un estudio en Hacienda de lo que costaba la recolección de residuos en la Paloma se hizo un costo de estudio por parte de Hacienda de lo que costaba la recolección en la ciudad de Rocha con esta localidad de satélite la intendencia con esta licitación se evita la inversión acá hay una inversión superior a los 3 millones de dólares por parte de la empresa entre camiones contenedores camiones de voluminoso camiones de lavado camiones eléctricos para la recolección dos contenedores por 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 hogar que va en un área comprendida en la ciudad de Rocha que son 4.800 hogares que se le va a solicitar un contenedor de color verde y otro de color amarillo que va en cada uno de ellos en cada familia en cada hogar va a estar reciclando tanto cartón como plástico que va a pasar un camión eléctrico dos veces por semana que se va a hacer cargo de levantar todo ese reciclado y que lo va a llevar lo va a trasladar a planta para que así sea compactado y comercializado por parte de la intendencia esa es la cooperativa 3R y tenemos otra en castillo que se llama la cooperativa reciclaje de castillo eso forma parte de un proyecto donde participa la intendencia la cámara de industria participa el MIDE participa INACOP y el ministerio de ambiente y el ministerio de ambiente esa empresa nosotros tenemos reuniones de seguimiento quincenales tienen un buen desarrollo siempre los estamos asistiendo la intendencia se hace cargo de una parte logística que es el mantenimiento del vehículo de recolección el combustible necesario y la reparación del camión y además también pone un chofer en forma permanente que se hace cargo de la recolección tanto en rocha la paloma como también en castillo o a dulce balizas la esmeralda y punta del diablo y la coronilla ese proyecto se sigue ejecutando ese proyecto se sigue ejecutando va a continuar en el mismo en el mismo encuadre que tenía anterior pero las nuevas cooperativas por ejemplo una que estamos tratando de formalizar de hurgadores en el vertedero de Chuic que es una familia que son 10 personas 7 hombres y 3 mujeres van a comenzar por por otro plan que es el plan vale que es el que se viene que está en proceso de de formación digamos que si bien está en la norma este estamos en la trabajando las intendencias con los con la consultora que está a cargo por parte del ministerio y la cámara de industria tratando de ajustar cosas y detalles que aún falta bien eso parte de la base de darle mejores condiciones de trabajo a los jugadores efectivamente efectivamente este programa anterior tanto de la cooperativa 3R como el de la cooperativa de Castillo es un programa muy bueno nosotros lo defendemos mucho siempre estamos asistiendo le hemos ampliado el mercado de 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 receptibilidad habrán visto que hay en en la en la zona en Rocha en la zona balnearia Castillo y en algunos otros puntos del departamento cercanos a Castillo son los contenedores reciclados de los de basura con tapa con tapa amarilla eso ha ampliado la posibilidad de receptibilidad y estamos de alguna manera tratando de crear conciencia para lo que se viene en la política de Estado de que va a haber un fideicomiso fuerte y el valor del del envase va a tener un valor importante que el que sea propietario del mismo lo va a poder entregar y comercializar a los efectos de tener algún recaudo otra vez parece que no pero la cooperativa Tresuelos comercializa digo más allá de un ingreso que tiene por parte de la cámara de industria comercializa 20 toneladas en beneficio propio mensuales 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 para que acrochaba es como generamos también este residuo residuo limpio que no es el caso de lo que tenemos en planta es lo que nosotros reciclamos y recepcionamos a partir de lo que son los residuos sucios que son los que se depositan en el contenedor de basura el mundo va hacia el reciclaje de lo limpio el mundo va hacia bajar los niveles y los volúmenes de enterramiento los plásticos el nivel de biodegradación que tienen es de siglos está terminando terminó ya una nueva temporada ¿cómo se trabajó la temporada? esta fue una temporada realmente exitosa en materia de gente nosotros la medimos si bien a veces muchas veces se miden a través de pasajes comprados o de gente que pasa por los peajes nosotros la medimos en kilos de basura hubo un aumento con respecto en forma diaria con respecto a lo que fueron las temporadas anteriores o sea post pandemia y post pandemia en el orden de 50 toneladas más diarias en verano más diarias nosotros anduvimos este verano en 170 toneladas diarias más o menos 120 130 era lo normal para que tengan una idea dos camiones de transferencia viajan de Chuy diariamente en la temporada veraniega para que tengan una idea en Barra de Chuy la recolección se hace dos veces a la semana en verano se hace absolutamente todos los días en la coronilla se levanta todos los días en Punta del Diablo no solamente se trabaja con los dos camiones de Punta del Diablo sino que además se asiste con el camión de la coronilla nosotros la alcaldía de La Paloma no pudo no podía con la recolección este verano y nosotros desde el primero de diciembre estuvimos haciéndonos cargo de la mitad de la recolección de residuos o sea hacíamos la asistencia desde Oceanía del Polonio hasta Costa Azul inclusive todo el verano desde el primero de diciembre hasta marzo y en enero no se hizo en febrero pero si en enero y si se hizo en carnaval se hacía un repaso hacía la alcaldía un repaso y hacíamos nosotros también un repaso y la situación en el Polonio porque siempre fue particular el tema del manejo residuos en el Polonio y cómo ingresas y cómo lo sacas sobre todo en el Polonio digo es la primera tercerización que tiene el departamento lo hace una empresa local conocida por todos nosotros que es la empresa Luifer a través de una licitación entran en invierno dos veces por semana y entran todos los días en verano y bueno y todo ese residuo se deposita en el vertedero de Castillo y nosotros viajamos diariamente o día por medio a Castillo a levantarlo con el camión de Transfenex y eso viene funcionando bien eso viene funcionando bien tenemos un problema en Castillo es que lamentablemente entra gente y lo prende fuego y eso genera humo y malos olores y obviamente que esos humos y esos olores muchas veces depende del lado que soplen los vientos influyen digo y bueno perjudican y molestan a los vecinos más cercanos después que tengamos pronta esta transferencia no sé si será en este periodo o será en el próximo pero seguramente después de pronta la planta de transferencia de Chuí y de y de Las Cano se va a ir por la de Castillo que es la que queda que me parece que es muy importante bien he visto un trabajo muy interesante también en Ciudad de Rocha con los canteros en las locales avenidas si digo nosotros hemos avanzado en ese sentido porque nos parecía que desde el punto de vista paisajístico y estético las localidades de todo el departamento tenían cosas para mejorar no solamente lo hemos desarrollado acá a través de espacios públicos en lo que es la ciudad de Rocha sino que también hemos avanzado en otras localidades tal es el hecho también de que hemos hecho una gestión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que nos demandó en todo el 2022 mucho trabajo que después finalmente y felizmente digo terminó bien nos permitió el Ministerio después de coordinar qué tipo de arbustos y qué tipo de flores podíamos plantar hacernos cargo de lo que es el enflorecimiento poniendo nosotros los insumos y vamos a ir trabajando mes a mes con cada una de las rotondas que